Bienvenidos a la magia de lo inusual. Hoy vamos a hablar sobre animales poco conocidos que tienen características sorprendentes. En este video vamos a explorar la vida de 5 especies diferentes. El Aiaí, el Axolote, el Cacapou, el Narval y el Ocapi. Prepárate para aprender cosas increíbles sobre estos animales. Número 1. Comencemos con el Aiaí. Un lémur que vive en Madagascar. Este pequeño animal tiene unos dedos muy largos y delgados que usa para buscar insectos en la corteza de los árboles. Además, tiene un diente delantero especialmente adaptado para roer la corteza de los árboles. Y un oído interno muy sensible que le permite localizar a sus presas en la oscuridad. El Aiaí es una especie en peligro de extinción debido a la deforestación y la caza ilegal. Número 2. El Axolotl es un anfibio que vive en México. Y es conocido como el monstruo del agua. Este animal es capaz de regenerar sus extremidades y órganos internos. Lo que significa que si pierde una parte del cuerpo, puede volver a crecer. Además, es capaz de respirar bajo el agua y en la superficie gracias a sus branches externas y pulmones respectivamente. El Axolotl también es utilizado para la investigación científica debido a su capacidad de regeneración. Número 3. El Kakapu es un loro que vive en Nueva Zelanda. Y es conocido por ser el loro más pesado del mundo. Además, es un animal nocturno que vive en el suelo. Y tiene una vida muy larga, pudiendo vivir hasta 90 años. El Kakapu también es famoso por sus sonidos y su capacidad para imitar otros sonidos. Como el de la Sierra Eléctrica. Número 4. El narval es un cetáceo que vive en el Ártico. Y es conocido por su colmillo largo y retorcido, que puede crecer hasta 3 metros de largo. Este colmillo, en realidad es un diente canino y se utiliza para luchar contra otros machos y buscar comida en el fondo marino. Además, el narval tiene la habilidad única de detectar los cambios en la presión del agua y los sonidos. Lo que lo convierte en un experto en la caza de peces y otros animales acuáticos. Número 5. El Okapi es un animal parecido a una jirafa. Que vive en la selva de la República Democrática del Congo. Es conocido por tener patas rayadas como una cebra. Y una lengua extremadamente larga que puede medir hasta 45 centímetros. Además, el Okapi es muy tímido y raramente se deja ver por los humanos. Increíble. Espero que hayas disfrutado de estas curiosidades sobre animales poco conocidos. Recuerda que nuestro mundo está lleno de maravillas y siempre hay algo nuevo por descubrir. ¿Cuál de estos animales te ha parecido más sorprendente? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por ver.